¿Cuál es la oportunidad de hablar de pollo sin cabeza? Cuando hablo de pollo sin cabeza me refiero a que vamos muy rápido. Yo tengo una casa en un pueblo y paso mucho tiempo en el pueblo. Cuando estoy dos o tres días en casa y vas a ciudades grandes, yo cuando llego a Madrid y cuando llego a Barcelona, el que vive en Barcelona en Madrid no se da cuenta que camina más rápido que el resto de seres humanos. Todo el mundo corre, todo el mundo va estresado, todo el mundo va de bólido. Nos pasamos el día corriendo. A eso me refiero cuando vamos como pollo sin cabeza. Pero lo relaciono con el hecho de que no nos damos cuenta de lo que es importante en la vida. Cuando uno va rápido, la vida se ve invadida por lo superficial, por lo urgente, por lo intrascendente. Y entonces no nos da tiempo de recordar lo que es importante. Solo cuando la vida nos da un golpe es cuando te das cuenta de lo importante y lo que es una chorrada. Porque al final en la vida hay cuatro cosas importantes. Lo demás es absolutamente secundario. Pero nos damos cuenta de lo importante muchas veces cuando es tarde, porque vamos muy rápido. Y cuando hablo de bombillas, claro, las bombillas son simil para utilizar el hecho de que hay personas que transmiten, hay personas que contagian, hay personas que son positivas, hay personas que van como bombillas. Y bombillas somos todos, pero hay gente que va a 30.000 vatios y hay gente que va fundida. Claro, pues es fantástico encontrarte gente que te contagia, te transmite y que va a 30.000. Hay muchas cosas. Para tener una buena actitud hay muchas cosas, pero lo fundamental es entender que la actitud que tú tienes se depende de ti. A veces pensamos que la actitud, el estado de ánimo es solamente fruto del entorno, de las circunstancias y es verdad que influyen. Pero el ir alegre por la vida es una decisión. La gente va alegre si le da la gana y la gente va hasta el coco si le da la gana. En un entorno tan complicado uno lo que necesita son recursos para intentar mantener el ánimo. Porque al final vivimos el estado de ánimo y hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno puede ponerse ilusiones, uno puede centrarse en las cosas importantes de la vida, uno puede aprender a ser agradecido y a valorar lo que tienen. Porque al final, como vamos todo el día quejándonos, todo el día enfadados, no valoramos las cosas positivas que tenemos. Uno puede escuchar música, tú te pones una canción que te gusta y te cambia el ánimo. Puedes juntarte con tres amigos que te hagan reír. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo básico es entender que la actitud sí que depende de nosotros. Y que igual que si hace frío te tienes que abrigar, en el momento actual donde el entorno tiende a que perdamos el ánimo, pues tienes que buscar recursos para mantenerlo. No podemos dejar que nos bajen el ánimo. Sí, también por el entorno en el que vivimos. Estamos intoxicados de negatividad porque, para una alegría que tenemos, tenemos 27 disgustos, 47 problemas y 157 preocupaciones. Y como todo el mundo también tiene esos ninguno de problemas y preocupaciones, pues claro, se contagia. Y es una espiral de negatividad en el sentido de que todo parece que sea un desastre, que todo sea una mierda, que nada funcione. Y no es verdad. Es decir, pues claro que hay cosas que no funcionan. Claro que hay personas que tienen dramas. Un drama, todos sabemos lo que es un drama. Un drama es un fallecimiento, un drama es una enfermedad muy gorda de alguien, un drama es cuando, no sé, una amiga mía que ha perdido la vista. Es decir, cuando tienes un drama tienes todo el hecho del mundo, ¿no? Transmitir, a ir fundido, a ir apagado, pero la mayoría de las veces nos enfadamos por cosas que son menores. Entonces uno tiene que intentar, ¿sabes?, y relativizar los problemas. Si no, se deja contagiar uno por lo negativo. Hoy el extraño es el que va sonriendo, el extraño es el que va alegre. Al final no hemos entendido que es lo normal. Como estamos tarados y todo el mundo está tarado, pues creemos que lo normal es estar tarado. Pero no. ¿Qué hacer para mantener el ánimo? Pues, pues, un poco lo que hablábamos antes con la actitud. Para mantener el ánimo uno tiene que protegerse. Es decir, esto es como, pues si llueve, pues si llueve te se saca un paraguas. Estamos en un entorno donde todo va mal, donde hay problemas en el trabajo, donde a lo mejor uno tiene sus problemas personales, donde resulta que las cosas no acaban de salir como uno se merece. Pues uno tiene que intentar mantener su ánimo apoyándose en las cosas que sí que funcionan. Uno tiene que aprender a relativizar los problemas como hablábamos antes. Pero tienes que ser consciente, sobre todo, yo creo que la idea fundamental es que no entendemos que la actitud la elegimos nosotros. Es decir, en cada instante, esto es una cosa que hablaremos hoy, en cada instante eliges tu actitud. Es decir, el entorno te influye, las circunstancias te influyen, pero tú eliges en cada instante tu actitud. Esta es nuestra gran libertad como personas. Es nuestra gran responsabilidad. Tú eliges. Y tú eliges en cada momento sonreír o no sonreír, ser positivo o negativo, fijarte en lo que no funciona o fijarte en lo que funciona. Es tu elección. O sea, por eso cada instante en la vida te acerca un poquito más a la grandeza como persona o cada instante te acerca un poquito más a la mediocridad. Claro, lo fácil es, cuando todo va bien, es estar contento y cuando las cosas van mal estar enfadado. Eso es lo fácil. Ahora estamos en un momento en los que somos del Barça, pues es que es un momento delicado. Pero bueno, ahora es cuando hay que confiar, ahora es cuando hay que animar y no hacer un drama. O sea, un drama, ahora parece que sea un drama... Lo digo porque esta mañana he tenido discusión con mis alumnos que parece que el Barça sea un drama. Estamos a seis puntos en diciembre, hemos ganado seis ligas de ocho, ganamos Champions. Un drama era los ochenta. Que ahí no ganábamos un título, vamos, ni de casualidad. Eso sí que era un drama. Pero a veces la gente no valora lo que tiene o somos tan exigentes que queremos que siempre todo vaya bien, que siempre todo funcione bien, que nuestro equipo de fútbol siempre lo gane todo. Y en la vida no todo funciona bien, es imposible. Eso es infantil. Todos tenemos problemas y hay que saber convivir con problemas. Y mientras no sean dramas, claro, uno no puede perder la sonrisa. Vamos, yo no soy ningún experto, pero los expertos están de acuerdo que el optimismo, la alegría, no es solo un tema genético. Es verdad que hay un componente genético, sin ninguna duda. Pero no sé, cuando nacemos, los que estamos aquí, cuando no hemos nacido nuestros pares, no les han dicho bueno, pues ha sido niño, pesa 2,800 kilos y lástima, pinta cenizo. No, no se ha ido haciendo, nos hemos ido haciendo con las circunstancias, con el entorno, pero no se nace. Igual que uno puede aprender a ser ordenado o a tener más paciencia, pues uno puede aprender a ser más alegre. O sea, sin ninguna duda, es otra gran aportación de la psicología positiva. Se puede aprender a vivir con alegría. Ser alegre es una decisión que es titánico, es una lucha contra corriente, pero que vale mucho la pena y que nos lo merecemos, que es fantástico vivir con alegría. Gracias por ver el video.